De los Pontes de María, ay yo vengo de Chupú, yo vengo de la boquilla, de una tierra linda, San Bacilo en Palenque, San Bacilo en Palenque, San Bacilo en Palenque. Y aunque reine el egoísmo en esta sociedad cretina, quiero compartir mi mal, pero también mi medicina. Esta mi creación no es para un grupo selecto, mi rap es para el santo y para el que se sabe imperfecto, mi rap es para el pueblo que trabaja honradamente, pero es más para el que falla y tachamos de delincuente. Mi rap es para el amigo que apoya en cada ocasión y para el que amé con el alma y me pagó con traición, mi rap es para el vegano, para el que come saludable y para el que raspa un ladrillo y fuma para olvidar el hambre. La Junta, yo creo que es el espacio propicio para poder encontrarnos y a la vez también las experiencias significativas de cada una de esas experiencias para poder replicarlas en el territorio nacional y poder cocinar de verdad, verdad, esa paz grande que todos soñamos. En tal sentido, pues esto genera una posibilidad de que ese intercambio de experiencias potencie el trabajo que cada organización viene haciendo y por lo que siga corriendo en el territorio y por la verdad que se siga dinamizando y explorando y que esa verdad que se lleva provoque que otras verdades aparezcan y a la final para eso, para, insisto, comprender qué nos pasó, qué nos ha pasado, qué nos está pasando y como sociedad tomar mejores decisiones. En esta bandería te pedimos la paz, mi Dios. Gente de muchas partes, mucha diversidad cultural, mucha gente haciendo cosas bonitas, gente que ve esto también desde otras perspectivas que yo nunca había pensado y que me ayudan más a entender, digamos, la pertinencia de la Comisión de la Verdad en el país. Aprendí tanto de ver los compañeros como se al frente exponían sus diferentes trabajos que vienen realizando con los jóvenes y eso, con sus comunidades, y yo me sentí muy conmovil, o sea, tenía ganas como de pegar un grito. O sea, para mí no sé, o sea, si esto es como algo, no sé, que lo llevo por dentro, o sea, lo vivo, no lo hago porque tengo un beneficio, no lo hago porque lo vivo. ¡Gracias!